En el Grin En el Grin En el Grin ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estas imágenes que tienen en pantalla corresponden a Isla Navidad Resort en el Pacífico de nuestro país ¿Cómo están? Bienvenidos a En el Grin Televisión del Universal Deportes Online Mi nombre es Alfredo Sánchez Gaitán y es momento de presentarles la información de este deporte en México y en el mundo Estamos ya en el Grin Televisión En Seguros presenta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Golf Internacional en 10 Minutos Yo soy Alfredo Sánchez Gaitán y saludo con mucho gusto a mi compañero Mauricio Durazo ¿Cómo estás Mauricio? ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué semana? ¿Qué semana y qué cerca estuvimos Mauricio de ver otra victoria mexicana ahora en manos de María Fácil que peleó al 2x2 en Ohio con dos grandes jugadoras y finalmente no le alcanzó pero estuvo muy cerca de poder dar la campanada para nuestro país pero finalmente la China y la norteamericana se impusieron Así es Alfredo que si quieres vamos primero con la acción del European Tour que fue el torneo porque es el torneo insignia de la gira de Europa y en donde estuvo verdaderamente impresionante el cierre dramático con John Graham, con Patrick Reed, con Shane Lowry que finalmente se llevó el campeonato y Roddy McIlroy que fue un torneo verdaderamente hay que recordar que Wentworth es la casa de la PGA británica y donde se dieron cita Alfredo ya lo había yo mencionado jugadores de Leaf Golf y jugadores de la gira regular tanto de Estados Unidos como de Europa principalmente así que ahí estuvieron Walter McDowell estuvo Abraham Anser que tuvo una destacada actuación al igual que Fabricio Zanotti ahí estuvo Patrick Reed pero él sí es miembro de la gira de Europa y Tyler Gooch que también tuvo una destacadísima actuación este estadounidense que ahora juega para Leaf Golf así que fue un torneo extraordinario hay que mencionar que el fallecimiento de la monarca británica paró las acciones el viernes el viernes decidieron no jugar obviamente por un duelo por el luto por la pérdida de la monarca británica y lo extraño del asunto Alfredo que creo que sí hay que destacarlo es que el torneo y no trataron de sacarlo a 72 hoyos simplemente dijeron es un día de duelo no vamos a rescatar este día lo vamos a jugar a 54 hoyos y llama la atención porque es el torneo más importante para los europeos el de Wentworth que es el BMW PGA Championship así que obviamente excluyendo el Open Championship que está organizado por la Royal Nation pero la gira de Europa este es el torneo más importante Ronnie McIlroy se quedó a milímetros de haber podido empatar en el último hoyo con este un pot para Águila que se quedó ahí asomándose al agujero y fue Shane Lowry que dio una gran cátedra de consistencia tiró una vuelta espectacular de 65 golpes y así pudo superar por uno el 16 bajo par que había puesto John Graham con una vuelta sensacional de 62 golpes 7 verdes 2 águilas un bogey para John Graham dando también una verdaderamente es un gran espectáculo así que fue drama al máximo en Wentworth que además es una cancha Alfredo que cierra con 2 par 5 lo cual las posibilidades para un para finales dramáticos en que un jugador puede remontar haciendo Águila en los dos últimos hoyos así que esa fue la historia en Wentworth, Inglaterra bien y bueno pues ya que vamos en orden de importancia también que te pareció la victoria de Patrick Harrington en el circuito de veteranos de la PGA ya lo vaticinabas era uno de los favoritos para llevarse el título y finalmente cumplió Así es Alfredo y otro factor que hay que destacar es que Shane Lowry es irlandés y ahora fue una gran semana para los irlandeses con el triunfo de Patrick Harrington imponiéndose a Steve Stricker y al coreano sensacional Y.E. Young quien todavía está pues aún está en busca de su primer título Y.E. Young fue el jugador que dio el gran campanazo al vencer a Tiger Woods en la PGA de 2009 convirtiéndose en el primer coreano que ganó un torneo de Grand Slam así que Y.E. Young ahora en este circuito no fue un factor sino que al final empezó a apretar con verdes consecutivos Harrington tuvo 12 jugadas erráticas dos hierros con bogeys en el 16 y 18 y así se se cerró el margen de victoria por uno pero con un 68 muy sólido Patrick Harrington se lleva el título en este torneo muy importante del Champions Tour así que ahora ya se convierte en el cuarto jugador con tres victorias al lado de Jerry Kelly al lado de Stephen Alker y de Miguel Ángel Jiménez y hay que decirlo Alfredo como dato anecdótico que ya ven emocionando que Langer acaba de cumplir 65 años de edad el año pasado al cumplir 64 disparó su edad en un torneo justo esa semana pues ahora lo volvió a hacer disparó un 65 en la primera ronda de este torneo en justamente su edad así que Langer sigue siendo un jugador extraordinariamente competitivo y finalizó dentro de los primeros cinco en este torneo conquistado por Patrick Harrington pues bien por los irlandeses y también la que estuvo a punto de darse campanazo lo decía yo al principio la hidalguense María Fassi que lástima que cerró con una última vuelta de 71 golpes y no le alcanzó para literalmente darle alcance a la China a Lin y a la norteamericana Evo era difícil realmente Ale Ewing si jugó se inspiró en la ronda final con 66 y bueno pues también tuvo ahí la China Xiyu Lin siguiéndole los pasos mantuvieron ahí el uno o dos pero dos bogies frenaron a María Fassi que venía con todas las intenciones de cerrar una semana pero yo quiero decir que María Fassi sí lo objetivo eh visto la entrevista que le hicimos hace unas pocas semanas a María Fassi donde ella se veía quizás hasta concierta y mencionando lo reiteró en esta semana que había estado contra las cuerdas prácticamente toda la temporada sin muchas oportunidades muy atrás en el ranking pero con este tercer lugar Alfredo María Fassi sube del 96 al 67 quiere esto decir que María Fassi ya está en otra categoría para aspirar a jugar mucho más torneos y este tercer lugar sin duda le da el oxígeno que ella estaba buscando y ya la vemos en la lista para jugar en esta semana en Portland y otra buena noticia para ella que el torneo de casa es el de Arkansas donde ella radica y estudió en la Universidad de Arkansas dentro de dos semanas estará jugando en casa así que una semana muy positiva sube 30 escalones al 67 en la carrera al CME y está pegadita con Alván Valenzuela que es la número 65 Gaby López muy sólida no obstante que tuvo una actuación muy por debajo en esta vez el lugar 24 pero está en el lugar 24 precisamente de la clasificación al CME ya dentro de las mejores Gaby López así que María Fasi yo diría logró el objetivo que estaba buscando y ahora ya va a ser para ella una situación para su confianza y su seguridad de mantener la tarjeta mucho más tranquila jugará de aquí al resto de la temporada Alfredo así es y bueno tendremos preparada una entrevista con Gaby López para la próxima semana precisamente hablando de esa Gaby López que se encontró con ella misma como lo hizo Loreno Ochoa en su momento para decidirse hacer la número uno del mundo ya veremos que nos platican Gaby López Mauricio que tenemos esta semana que arranca el PGA Tour muy importante Alfredo porque arranca la temporada 2022 2023 el PGA Tour nos informa con el Fortunet Championship en Silverado este torneo que ganó Emiliano Grilo en 2015 ahí en California en una cancha espectacular debe ser un muy buen torneo porque ahora tenemos a jugadores del Corn Fairy Tour que están ascendiendo y ahí veremos precisamente hay que poner los ojos en Augusto Núñez en los ojos en Tano Goya y en Nicolás Echavarría hay que darles la bienvenida y por vez primera desde en siete años Alfredo hay que señalar que no hay jugadores mexicanos en el PGA Tour como tú bien lo sabes Corn Fairy Tour arranca el año que entra así que José Jesús Rodríguez Roberto Díaz y Cristófer Ventura no verán acción sino hasta el año próximo a menos que consigan algún sponsor exemption o a menos que bueno pues logren la entrada en el torneo de Mayacobá que próximamente se estará disputando en noviembre y hay que decirlo es la última temporada que incluye dos años así que 2022 2023 es la única última temporada que se jugará compuesta y a partir de 2024 así lo anuncia el PGA Tour ya será un año calendario total así que será interesante ver cómo manejan los torneos de otoño como dentro de los cuales obviamente está incluido el de Mayacobá Alfredo así es ahí participarán Armando Favela y Sebastián Vázquez que ganaron sus respectivos calificatorios así es que tendremos sangre nueva y esperemos que el PGA Tour se vuelva a nutrir de nueva cuenta con la presencia de los mexicanos Mauricio Durazo muchísimas gracias por tu atención nos vemos la próxima semana amigos esto fue Golf Internacional en tan solo 10 minutos yo soy Alfredo Sánchez Gaitán y continuamos con más amigos y a continuación vamos a presentar para ustedes el reportaje de la semana adelante este segmento es presentado por Cigar Roller amigos de Infogolf América es un placer saludarles en esta ocasión con Gilberto Martínez gerente general de Gran Isla Resort Gilberto un placer estar aquí en el ambiente de un gran torneo aquí en Isla muchas gracias Alfredo bienvenido acá a tu casa estamos muy contentos de este torneo de mejor jugador de Colima está la gente muy entusiasta tenemos casi un medio centenar de participantes lo viste muy bien el campo el clima está maravilloso pero lo importante de esto es que es una es el inicio de una nueva serie de torneos que tenemos pensados organizar para todos ustedes wow por muchos años Isla Navidad se caracterizó por ser uno de los mejores campos sus 27 hoyos y me imagino que en tus planes está regresarlo al lugar que le pertenece fíjate que es uno de nuestros objetivos principales en algún momento estuvimos en el top 3 de México estuvimos en los primeros 15 campos de Latinoamérica y dentro del mundo estuvimos dentro de los 35 mejores campos del mundo nuestro objetivo es llevarlo nuevamente a ese nivel obviamente necesitamos construir mucho hacia adelante con alianzas organización de torneos que la gente vuelva a jugar nuestro campo y que se quede maravillada de como se encuentra ahorita ahorita tenemos en funcionamiento 18 hoyos que están en excelente estado y estamos en la reconstrucción de los 9 hoyos que representa la laguna que también es un reto muy espectacular por el diseño que tiene en pantalla estamos viendo las imágenes del torneo del mejor jugador de Colima y los jugadores pues se dejaron venir a este gran lugar en el pacífico mexicano y precisamente platícanos un poco del hotel como lo recibió el hotel ¿cuántas habitaciones tenemos ahora disponibles para el público que va a ver esta entrevista? ¿Cómo no Alfredo? Mira fíjate que el resort cuenta con un hotel una marina y el campo de golf hablando del hotel tenemos 199 habitaciones disponibles todas excelentemente decoradas con mármol maderas talladas que le dan un gran confort a nuestros huéspedes y obviamente lo principal es la calidez y el servicio de nuestro personal que siempre está atento a las necesidades de todos nuestros huéspedes hacerlos vivir una gran experiencia nosotros le llamamos experiencias excepcionalmente naturales porque estamos rodeados de una gran naturaleza y obviamente potencializar el turismo para esta región para Colima que es un gran estado y que ofrece muchas alternativas para los viajeros para los turistas yo creo que somos una gran opción para que nos visiten Gilberto la marina el hotel el campo de golf pero otro elemento clave es la comida de Colima la comida colimense que es también parte de la gastronomía de este lugar fíjate que bien que lo comentes Alfredo nosotros aquí en Gran Isla Liga Resort somos una es una de nuestras fortalezas la oferta gastronómica que ofrecemos es de verdad es deliciosa la gente se va contenta probando nuestras opciones en la carta o los buffets que ponemos a su disposición Gran Isla Navidad Resort está también presente en los torneos empresariales que organiza Infogolf con premios para venir a este lugar y seguramente se incrementará esa gran oferta o esa gran presencia con los próximos torneos que vengan porque es un lugar maravilloso para que aquellas empresas que deseen pasar una experiencia inolvidable vengan aquí a este resort disfruten todas las amenidades que tienen y que decir para el golfista que gusta experiencias diferentes si fíjate que pues es nuestra mejor intención tenemos todo el entusiasmo queremos nuevamente ser encabezar esos servicios ser la mejor oportunidad la mejor oferta gastronómica de servicio de campo de golf y obviamente estamos presentes en muchos de los torneos que mencionas para que nos conozcan o la gente que nos conoce regrese y se dé una nueva experiencia aquí en Gran Isla Navidad Resort que disfrute nuestro campo que nuevamente va subiendo muchísimo pues de nueva cuenta con esas imágenes tanto del destino como de lo sucedido en el torneo del mejor jugador de Colima Gilberto estaremos conversando contigo a distancia en video entrevista para conocer los avances las novedades las noticias por último algún último mensaje que quieras mandarle al público televidente que te va a ver no pues este invitarlos estamos aquí deseosos de recibirlos y de poderles ofrecer nuestra calidez nuestros servicios y que se queden enamorados nuevamente de Gran Isla Navidad Resort oye Gilberto y que te parece si escuchamos algunas declaraciones de los jugadores de este torneo fíjate que maravilloso o sea no es que yo te quiera decir lo bien que estamos pero te vas a llevar una grata sorpresa de lo que se expresan nuestros clientes nuestros huéspedes nuestros jugadores de este torneo los protagonistas hablaron así en nuestro programa espectacular el campo de golf estuvo muy retador muy retador los grines muy buenos este se ve la buena mano de la reciente administración y creemos que este campo de golf va va para arriba nos recibieron muy bien como siempre consideramos nuestra casa y tenemos perfecto estancia aquí vengan del campo cada día lo están mejorando y esperemos que así suceda excelente la verdad es que nos han tratado muy bien no nos ha ido tan bien en el golf pero el ambiente en general muy padre todo muy bien pues la verdad te voy a ser sincero me divertí como nunca mi juego no fue el mejor pero la verdad fue un fin de semana excelente este lugar como siempre tiene la magia que cuando llegas aquí se te olvida todo y disfrutas al máximo entonces pues si fue un fin de semana de golf envidiable como siempre somos muy bien atendidos aquí los que no vinieron pues se la perdieron los esperamos para la próxima de veras no hay que dejar de venir estamos en una temporada muy bonita este fue muy agradable jugar en el campo el servicio de primera como siempre este los compañeros bueno yo me la pasé muy feliz y creo que todos los compañeros que vinieron a jugar en esta ocasión este torneo el sexto torneo la pasamos súper bien bueno pues hoy saludo con mucho gusto y con mucho afecto a un gran amigo no nos conocemos de ayer tenemos muchos años de estar en este gran ambiente del golf el gran Toño Maldonado ¿cómo estás Toño? sí sí se fue un poquito la señal pero sí doctor dígame me da mucho gusto saludarte ¿cómo está ese gran campeón? ¿cómo amanece el día de hoy? todo muy bien doctor me siento muy contento de haber podido ir a Club de Gol Altozano que es un muy bonito campo para mí fue una buena una muy buena experiencia de conocerlo primero y luego de que no jugamos el campo normal porque estaba muy mojado y lo jugamos puro par 3 entonces fue algo bonito para mí es el primer torneo que juego de esa modalidad que puro par 3 pero todo muy bien doctor todo muy bien exactamente estamos viendo aquí en pantalla el score de 52 2 abajo de par con el cual ganas los 50 puntos de esta etapa junto y le sacas apenas un solo golpe a 3 jugadores muy buenos Mario Humberto y Carlos Peláez que son verdaderamente grandes jugadores pláticamente ¿cómo se vivió esta etapa en Altozano? Sí pues ahora sí que ya estaban ahí ¿cómo se vivió esta etapa en Altozano? Sí muy bonito doctor muy bonito yo llegué ya estaban ellos ahí ya estaban esperando esperando ahí el resultado de los jugadores que quedábamos y eran ya cuatro que estaban empatados en que estaban en primer lugar ya llegué yo y pues yo dos abajo de par y con eso con eso gané ¿qué opinas Toño de esta modalidad de este ranking que permite que los profesionales de clubes tengan la gran oportunidad de volver a ser protagonistas con un mayor respeto de sus socios con una mayor admiración de todas las gentes que estamos alrededor no muy bonito doctor esto es muy bonito y antes que todo este darles gracias las gracias a todos de los de los clubes de los campos que nos invitan que nos dan permiso de poder jugar de jugar con un amateur que nos vean jugar que se diviertan como nosotros y que no se acabe porque pues ya teníamos tenemos realmente pocos tonelos o no tenemos y ahora con esta gira que que Billy está llevando muy bien muy bien Billy lo está haciendo súper bien es un gran jugador una gran persona que ha llevado este 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 ranking este esta esta gira para que todos pues sigamos sigamos jugando ahora sí que nos guste y hay que darle hasta el final doctor así es también un premio adicional que es el premio par 72 este importante patrocinador que se suma al esfuerzo de este ranking en beneficio de ustedes mismos cuál es tu opinión sí ojalá 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 y que cada vez haya más patrocinadores doctor pues para que pues para que pues nos pongamos a entrenar más de una u otra forma estamos entrenando ya tenemos un un objetivo de estar jugando de estar conociendo campos que yo por decir yo no conocía Alto Sano es un campo muy bonito entonces de esta forma nos lleva a estar en el en estar en juego y estar conociendo los todos los campos aquí que tenemos en la zona en esta tabla que estamos viendo vemos a Billy Carreto que está liderando el ranking y bueno pues de alguna manera un buen reconocimiento al esfuerzo que está haciendo poder llevar a todos profesionales Toño Maldonado ¿cuáles son las etapas siguientes y a cuántas de ellas piensas asistir? El siguiente es el campanario ya me anoté espero yo jugar todos todos bueno se juntó allí para la tienda con Billy se juntó un poquito ahí el uno que van a hacer que se juntó aquí con el anual aquí del club no va a poder asistir pero los demás mientras no tengamos tornado aquí en el club voy a voy a ir que que no va a dejar de ir porque me gustó la jugada que hice ayer y espero pues seguir jugando mejor Además jugar en par 3 siempre requiere mucha precisión porque si no llegas al green de un solo golpe ya se complicaron las cosas Sí fue una bonita experiencia como lo había dicho es el primer turno que jugó puro par 3 estuvo interesante no podíamos fallar las banderas pusieron estuvo súper bien súper bien todo lo que al final hizo Billy para llevarla la etapa y no cancelarla pero para mí fue una muy bonita experiencia doctor Qué bueno Toño Maldonado ¿Qué mensaje le envías al resto de tus compañeros a la gente que te seguimos a los patrocinadores para que esta gira presta etapa por etapa? Sí yo creo que sumarnos cada vez más más jugadores más estar ahí para que siempre se llene y lo vean los patrocinadores lo vean los clubes que sí estamos viendo que estamos jugando que estamos disfrutando sus campos que nos están emprestando creo que es lo más importante y que los patrocinadores se sumen para que cada vez sean más atractivos todos los premios Antonio Maldonado pues te felicito de nueva cuenta tenía tiempo que no conversaba contigo me da mucho gusto verte protagónico verte en contención verte en los primeros lugares porque así así me acuerdo perfectamente del gran jugador y la gran persona que es Antonio Maldonado Antonio te mando un fuerte abrazo algo más que quieras para concluir pues muchas gracias muchas gracias por la entrevista doctor estoy a sus órdenes muchas gracias por todo el esfuerzo todo lo que hace por el gol doctor yo estoy muy agradecido con usted y con todos los medios que nos pudieran estar apoyando y muchas gracias doctor desde aquel famoso reto México te acordarás que lo grabamos también y que vamos a repetirlo como regresar un poco la historia a nuestro deporte te acuerdas del reto México si me tocó me tocó jugarlo y ganarlo doctor estoy muy contento muy feliz bueno Toño pues te abrazo con afecto muchas felicidades y seguimos conversando contigo ahora muchas gracias doctor muchísimas gracias y aquí todas sus órdenes te mando un abrazo ándale hasta luego adiós gracias amigos continuamos con más en Infogolf Televisión el club de golf campestre Cocoyoc está situado dentro del fraccionamiento Lomas de Cocoyoc en el estado de Morelos a sólo 90 kilómetros de la Ciudad de México gracias a su diseño y ubicación se tienen excepcionales vistas a los volcanes Popocatépetl e Isasíhuatl así como a las montañas del Tepozdeco cuenta con un campo largo de 18 hoyos par 72 y un campo corto de 9 hoyos par 27 y por supuesto T de práctica Putin Green y Approach su trazo lo hace interesante divertido y retador en todos los niveles de práctica se trata de un campo abierto a visitantes en el que todos son bienvenidos y pueden jugar sin necesidad de ser avalados o acompañados de un socio o miembro y también cuenta con cadis experimentados suficientes carritos de golf y servicios adicionales que harán agradables todas tus visitas como club deportivo campestre Cocoyoc ofrece la oportunidad de entrenar o entretenerse en diferentes disciplinas cuenta con una alberca semiolímpica canchas de tenis canchas de fútbol gimnasio zona para disc golf áreas de fútbol y más así como un restaurante donde podrás disfrutar de tus alimentos en un ambiente relajado comparte con tu familia tus actividades favoritas en un lugar seguro con medidas COVID-19 y un magnífico clima todo el año y si quieres jugar más tiene membresías disponibles con diferentes modalidades y planes de contrato si eres un jugador experto o apenas estás comenzando en el emocionante mundo del golf campestre Cocoyoc es una excelente opción para mejorar y disfrutar de tu práctica quieres conocerlo más visita campestrecocoyoc.com y recuerda que en este campo siempre hay un lugar para ti nos vemos en el green ¡Gracias! Gracias por ver el video.